Arda Merini tenía la costumbre de apuntar los números de teléfono en las paredes de su piso y solía dictar al aparato decenas de páginas o versos que improvisaba en el momento. Todos sus poemas los recitaba de memoria a medida que los escribía y en su memoria los guardaba. Figura clave de la literatura italiana del siglo XX, Arda Merini nació en Milán el 21 de marzo de 1931 y falleció allí mismo el 1 de noviembre de 2009. Publicó a una edad muy temprana, con sólo 15 años, gracias a la protección de Jacinto Españoletti. Jacinto Españoletti incluyó a Merini entre los poetas de su antología de la poesía italiana 1909-1949, publicada en 1950. En 1951, por las sugerencias de Eugenio Montale y de María Luisa Españani, el editor C. Wheeler publicó dos poemas inéditos de Merini en el libro Poetas del Novecento. Merini pasó más de 20 años entre ida y venida interna en varios hospitales psiquiátricos. Fue así como una singular personalidad, su sensibilidad poética y su inestable salud mental marcaron una leyenda que se forjó sobre su imagen de sempiterna fumadora que, a pesar del reconocimiento que obtuvo en vida, vivió siempre en la marginalidad más absoluta. Fue en 1953 cuando Merini, ya mayor de edad, publicó su primer poemario, La presencia de Orfeo, al que siguieron, apenas dos años después, bodas romanas y miedo de Dios. Contrajo matrimonio con Ettore Carniti, propietario de varias panaderías en Milán, con quien en 1955 tendría a su primera hija, Emanuela, y dos años después a la segunda, de nombre Flavia. En una declaración, Merini dijo sentirse avergonzada porque su marido la amó, pero ella solo buscó a un hombre que le diera hijos, en este caso, hijas. En 1961, Merini publicó Tú eres Pedro, y poco después, tras una pelea con su marido, fue internada de nuevo en un psiquiátrico, después de arrojarle una silla a la cabeza. Su paso por estos centros dejó en su libro La loca de la puerta de al lado algunas de las reflexiones más lúcidas y certeras que ya en 1986 había desarrollado con la publicación de su primer libro autobiográfico, La otra verdad. Vivió sus últimos años en una situación tan precaria que sus amigos hacían recolectas para ayudarla. Fue nombrada doctora honoris causa por la Universidad de Messina en octubre de 2007.